Y no es mentira que me gusta andar en la operativa A pasar un buen rato, entonces vamos a ver Ahorita apenas vamos a empezar con la instrucción básica Porque una cosa es usar una réplica y jugar con una réplica Y algo muy diferente es portar un arma real Entonces vamos a empezar con eso Ahorita vamos a checar como es la instrucción un poquito Y ver que es la idea de todo Vamos a manejar armas cortas La finalidad de esto de hacer el ejercicio en seco Y los fundamentos de disparo es que cuando pasemos allá Ya vamos con la mayor información para poder manipular las armas allá Estas armas son unos domis, son meramente didácticos Sin embargo vamos a trabajar con ellos como si fueran unas armas reales Porque al final del día esa es la función de este material didáctico Enseñarnos a trabajar con las armas reales Un arma siempre se va a manipular como si estuviera cargada Aunque tengamos la certeza de que no está cargada ¿Correcto? ¿A qué me refiero con esto? Aunque es un domi tenemos que hacernos a la idea ahorita que lo estemos manipulando Que es un arma real y como si estuviera cargada Que es el primer fundamento de seguridad Manipular un arma como siempre como si estuviera cargada Estamos colocando la bala en la posición correcta Mecánicamente sirve para que a la hora que entre Es la posición en la cual sube a la recámara o al cañón Porque ahí es a donde se acomoda, la recámara viene unida al cañón Ahí es a donde se acomoda la bala Tomamos nuestra bala de esta forma, tomamos nuestro cargador y lo que hacemos es esto Acá esta tiene por ejemplo este tornillito, hay quien lo ocupa Evidentemente ya con la práctica lo vamos haciendo ¿Correcto? Esta es la forma correcta de abastecer Esta bala nos va a ayudar a empujar a la otra Tiene una muesca a la mitad que es a donde entra la ceja del culote O la parte trasera del casquillo o de la bala Que ahorita no es casquillo porque es una bala funcional Y lo corremos hacia abajo Hazlo, hazla de lado ¿Qué pasa si yo me muero? Trato de apuntarme Tengo que girar todo Cierra el ojo Lo pierdo de mi rango de distancia Parece mentira pero ese movimiento influye mucho en esa parte Es una costumbre muy... Sube un poquito tus hombros Ya ves como cambia Baja tus hombros, relájanos Es como cambia Que estás forzando Te sientes hasta como que el cuello lo quieres hacer más para adelante Como que quieres tener más flexibilidad en tu cuello A que si subes y así yo me muevo Mueve, muévete conmigo Yo me muevo ¿Ya viste? Ya tienes abierto el panorama Esa mala costumbre ¿Qué hay amigos? Pues vamos a pasar a probar las armas Ya nos dieron la instrucción Estamos con el instructor Que él es el que está aquí supervisando todo Como ven nosotros no tenemos control ni experiencia Entonces hasta que él le da la indicación aquí a la chica Y le dice entregamela todo esto Es cuando nos va a dar la instrucción No grabamos toda la instrucción porque es un poco larga Obviamente no es una instrucción de dos minutos No es lo que se utiliza para un arma de fuego real Tiene que ser una instrucción larga Ya la recibimos y ahora si vamos a disparar por primera vez En un lugar con todas las medidas de seguridad Acompáñennos a checarlo Pásale por favor Atrás de ella Ella va a levantar su mano Con tu mano izquierda Tomas el cargador Lo guardas en tu bolsa por favor Ok Haz tu mano hacia atrás por favor Vas a tomar Guarda la munición Con tu cargador Ok Toma el arma Perfecto Listo Te retira Gracias a ti Vas a caminar a la altura de 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 Ok Ahí Y me vas a hacer tus medidas de seguridad Vamos a checar Que no está En el cargador Correcto Te bloqueamos Está vacía Ok Perfecto Trae tu piernera Vas a enfundar en tu piernera Ok Ahora si tiradores Sacamos nuestros cargadores Y nuestras cinco municiones Vamos a sacar una primero Una munición primero Correcto Insertamos Listo Ok Sacamos otra munición Y la vamos a insertar Ahora si Listo Ok Perfecto Señores Solamente dos disparos Dos disparos A mi voz señores Van a insertar Solamente el cargador Solo el cargador Correcto Ok Inspiradores Insertamos cargador ¿La traigo o a quien? No Traela pero tu cargador De tu mano izquierda Van a sacar con tu mano derecha Tu arma A 45 grados Vamos a insertar Solo Insertamos el cargador Con dedos fuera del disparador Correcto Ok Correcto Ok Señores Vamos a subir Vamos a cerrojear nuestra arma Todos cerrojeamos ¿Listos? Tomamos posición de tiro Señoras Corrígete en puñadura Corrígete en puñadura Sus dedos Manos Correcto Correcto Señores Hombros Mira Ya tienen la línea asumida Amigos Un solo disparo Por favor Uno solo Cuando estén listos Juego Tiradores Amigos Segundo disparo Posicionamiento de tiro Cuando esté listo Fuego Señores Medidas de seguridad Retiramos cargador A mi voz Inserten Solo Inserten Su cargador Listo Inserten cargador Listo A mi voz Cerrojeamos Señores Dedo fuera del disparador Adelante Cerrojeamos Listo Correza cuerda Listo Ok Posición señores Con calma Nadie los está correteando Van a hacer Tres disparos consecutivos Señores Cuando estén listos Tres tiros Fuego Señores Medidas de seguridad Retiramos cargador Verificamos nuestras armas Correcto Tiro en seco Correcto Adelante Señores Amigos Pues ya lo vieron No es tan fácil Agarrar un arma de fuego No es salirte Y echar balazos A lo loco Hay muchas medidas De seguridad Hay que checarlo Y pues hasta ahorita Voy ganando en puntería Me hacen los mandados Que se los dije ¿Qué hay amigos? Pues como pueden ver Ahorita va a tirar Con un arma real Con las mismas Que usamos mi hermano y yo Aquí esta niña Tiene nueve años Tomó la misma inducción Que nosotros Entonces vamos a ver Cómo lo hace Realmente esperamos Que lo haga muy bien Y como pueden ver Tiene todas las medidas Tiene su protección De oídos Tiene la protección En los ojos Y por la cuestión De la estatura Tiene su cinta Para hacerse aún más visible Dentro del campo Entonces vamos a checarlo Con el instructor Yo le voy a cortar Yo le voy a hacer la corredera Y vamos a empuñar Recuerda tu dedo ¿Lista? Vamos a disparar ¿Lista? ¿Te dolió un poco? ¿Dónde te dolió? Este Acá Sí Ok Tú me dices ¿Estás bien? Sí ¿Lista? Sí, claro Es que es muy fuerte Es muy fuerte el retroceso ¿Recto? Brazos rectos ¿Recto, recto? Eso ¿Estás lista? ¿Lista? Ok ¿Puede ser que te duela de nuevo? ¿Lista? ¡Wow! ¿Qué hay amigos? Pues ya estamos aquí de nuevo Con nuestro amigo El Teniente JJ Cumpliendo lo prometido Venimos al stand de tiro Ya pudimos ver un poquito De la instrucción Que se les da Del uso de armas Cuando como yo Jamás han tirado Entonces ya lo vieron También hay una niña disparando Entonces esto es Sumamente seguro Y completamente familiar ¿Vale? Entonces ahora sí Teniente Me había dicho Cinco Cinco cursos gratis Para cualquier persona Cualquiera de tus seguidores Y con todo gusto Aquí estamos Me había dicho Igual Cualquier edad ¿A partir de qué edad? De cinco años En adelante Perfecto No importa si es Niña, mujer o hombre De hecho Ahorita para acabando Esta parte Van a ver un pequeño video Como mi niña Que es la más pequeña Que está aquí Va a disparar Un arma de fuego Con las mismas medidas De seguridad Que cualquier adulto Y que tiene la capacidad Igual que los adultos Entonces para que no tengamos Ese miedo De mi niño es pequeño Nada de esto ¿No? Así es Con tal medida de seguridad Y con todos los permisos Que despide la Serena Y todas las autoridades Perfecto Ahora sí Los requisitos Se los vamos a poner Bien fácil Porque no les quiero Complicar la vida Es que le den Me gusta En su página de Facebook De Azteca Lader En su canal de YouTube También Que de hecho Ya estuvimos ahí Checando su contenido Está muy bueno Sobre todo el trabajo Que hace con escoltas Eso está impresionante Ahí los trucos Que tiene con la Policía Federal Los videos De manejando Y todo eso Está muy muy padre Entonces Si no lo han visto Pasen a su canal Y ahí lo pueden ver Se suscriben Al canal de YouTube Al canal de Facebook Del teniente Igual Tienen que estar suscritos A mi canal de Facebook Y a mi Perdón A mi página de Facebook Y a mi canal de YouTube Y con esos cuatro Que estén suscritos Ya están participando Básicamente No hay mayor problema El día 3 de noviembre En mi canal de YouTube Se hará la rifa en vivo Va a ser un video en vivo Para que estén ahí participando Ya saben los requisitos Los requisitos Mándenmelos a mí Ya sea a mi WhatsApp personal Que está apareciendo En la parte de Aquí arriba No se me ocurrió Donde más O Igual a la página de Facebook Del maestro del hidrogel Mándenme las capturas De pantalla Y en ese momento Se va a hacer el sorteo En mi página de YouTube La del maestro del hidrogel Donde están viendo este video Ahí van a ver Y ya de ahí Yo ya me pongo en contacto Personal Con cada uno de ustedes Les repito No importa si son niños Déjenme el número De su mamá Y de su papá Y nos ponemos en contacto ¿No? Teniente Así es Su amigo Azteca Líder Lo saluda desde aquí Desde el campo de tiro Me da un gusto Haber recibido aquí Al maestro de hidrogel Muchas gracias Una promesa que Se cumplió el día de hoy Y quiero que Todos ustedes que participan Tenerlos aquí conmigo Nuevamente saludos Ya lo saben Muchas gracias Teniente Y pues ya lo saben Los cursos no son solamente Para militares O para policías Puede tomarlos Cualquier civil Cualquier niño Cualquier mujer Cualquier persona No importa No tienes que ser un empresario O sea Si tú Tienes la misma curiosidad O te interesa Puedes venir Con toda la seguridad Contactar al teniente En Azteca Líder Y ahí puedes checarlo ¿No? Así es Ahí puedes estar en contacto Con él En Facebook Le pueden mandar un mensaje Y ponerse de acuerdo De hecho Como pueden ver Pues aquí está El entrenamiento A todo lo que das Estoy usando ¿Qué arma es? Uno a nueve milímetros Una suma metodora Seisca Perfecto Así nada más O sea ya Este De hecho es el instructor El que está checándola Ya lo vimos En parte del video Entonces amigos Participen en esta gran rifa No se pierdan esta oportunidad Créanme que es una experiencia única No tiene nada que ver El jugar con hidrogel El jugar con Con nuestras pistolitas De juguete ¿No? Realmente ya un arma de fuego El peso La sensación de la explosión La fuerza con la que te avienta Es una experiencia Que hay que vivir Vale muchísimo la pena Se los recomiendo Y pues bueno Mis amigos de Azteca Lader Muchísimas gracias Estamos en contacto Y nos vemos para esa rifa Hasta luego Hasta luego ¿Qué hay amigos? Pues ahora sí Vamos con el verdadero R15 Pedidísimo el video este De hecho pueden ver Los colores arena Son muy parecidos A la que nosotros conocemos Como la bastarda Es impresionante Y pues vamos a checar Realmente la distancia No es mucha Pero aquí sí cambian Muchísimos factores El peso La explosión Muchas cosas Yo por lo menos Jugando hidrogel Me harto de tener Muy buena puntería Pero pues aquí cambia Completamente Entonces vamos a ver Si realmente Se puede Si se tiene la puntería De siquiera impactar Vamos a empezar Vamos desde ahí ¿No? Entonces vámonos Ya saben Siempre siempre Que se esté jugando Con armas reales Con lo que sea Hay que tener medidas De seguridad Y vámonos Cuando esté listo Tirador Fuego Medidas de seguridad Verificamos Retiramos Tu cargador Y verificamos Que no tengamos Nada en la recarga Listo ¿Listo? Perfecto Pues así amigos Estuvo Ahorita voy a acercarme A ver que tal Pero cambia Increíblemente Realmente es Un abismo de diferencia Y quien no lo ha probado Los invito a que prueben En esta experiencia Vamos a checar Que tal estuvo La puntería Yo ya estoy grabando Ahora Otra cosa Inhala Saca el dedo Del llamador Y conforme vayas Exhalando Vas buscando El llamador Que te sorprende El tiro Eso es lo ideal El tiro te debe De sorprender ¿Sale? Otra vez Inhala Exhala Posición de trabajo Pum Liberas ¿Tienes? Sí Tienes Antes Ajá ¿Otra vez? Tac, tac, tac ¿Ya? Ok Ahora Puedes hacer tu disparo Sabemos que está seco Ajá No, no, no Hacia arriba Ahí Ahorita sí que está seco No te preocupes Ingresalo Ok Ahí Eso Se pudo haber atorado Porque lo acompañaste Hace ratito Ok Listo Sale Otra vez Posición de trabajo Revisas ¿Estás seco ahora sí? Tu maniobra de seguridad Listo Hacia abajo Hacia abajo Hace ratito Porque yo sabía Que estabas vacío ¿Sale? Bien Recoge tu munición No te preocupes ¿Estás seco ahora sí?